Aparece una tendencia a dejar las compras de diciembre para el mes de enero. La razón principal es la economía. Los compradores se programan y ya saben que en las ofertas de comienzo de año la plata rinde más. Por cuestiones laborales, entonces es como para cambiar toda la ropa de closet. Por los descuentos, si a uno como vendedora le interesa más tener descuentos, es porque así mismo le da uno al cliente y vende uno más. Por los precios, los precios son más bajos, hay promociones y encuentra una ropa también bonita, bien cómoda y bien elegante a precios cómodos. Muchas de las promociones son remanentes de la producción decembrina, pero no por eso deben desaprovecharse. Tenemos dos precios, lo que es de 30 y tenemos de 48. El de 48 le hacemos una rebaja que queda en 40 mil. Es un buen momento para adquirir algunas cosas que necesita. Eso sí, siga estas recomendaciones. Es muy importante hacer un presupuesto y lo más importante aún es respetarlo. Sepa qué es lo que va a gastar para que planifique sus gastos. Realiza una lista de lo que vayas a comprar. Es muy importante que hagas una compra inteligente. Por ejemplo, los jeans. Los jeans son una prenda que te va a durar mucho tiempo. Si ya es hora de cambiarlos, pues qué mejor aprovechar este tipo de ofertas. Comparen. Es muy importante que usted vea la calidad, es muy importante que usted vea los precios, es muy importante que usted, además de preguntar, entre a otras tiendas. La Confección Nacional le apuesta entonces a llevar tendencia 2018, pero con precios del 2017. Y arranca el año con descuentos.